Bienvenido otra vez a Química Divertida, listo para demostrar cuánto sabes de la cadena alimenticia. Hoy tendrás que adivinar 25 preguntas en 10 segundos. ¿Estás listo? Ahí vamos. ¿Qué es una cadena alimenticia? Yo sé que te la sabes. La cadena alimenticia describe el proceso en el cual la energía fluye de un organismo a otro. ¿Qué organismo inicia la cadena alimenticia? Tú puedes. Los productores, como las plantas, inician la cadena alimenticia al convertir la energía solar en alimento. ¿Qué tipo de organismo es un herbívoro? Sigue adelante. Los herbívoros son consumidores primarios porque comen plantas, los primeros organismos en la cadena alimenticia. ¿Qué tipo de organismo descompone materia orgánica? Estás haciendo un gran trabajo. Los descomponedores, como los hongos y bacterias, descomponen la materia orgánica y la reciclan al ecosistema. ¿Qué tipo de consumidor es un carnívoro? Lo estás haciendo genial. Los carnívoros, como los leones, son consumidores secundarios porque se alimentan de otros animales. ¿Cuál es la fuente principal de energía en la cadena? Sigue así, vas muy bien. El sol es la fuente primaria de energía en la mayoría de las cadenas alimenticias, pues alimenta a los productores. ¿Qué pasa cuando se elimina un eslabón de la cadena? Tú puedes. Si se elimina un eslabón, toda la cadena alimenticia puede verse afectada debido a la interdependencia de los organismos. ¿Quién consume tanto plantas como animales? Eres increíble. Los omnívoros, como los humanos, consumen tanto plantas como animales. ¿Qué rol juegan los descomponedores? Sigue así. Los descomponedores descomponen organismos muertos y reciclan los nutrientes de vuelta al ecosistema. ¿Cómo se llama el organismo que es comido por otro? Estás haciendo un gran trabajo. La presa es el organismo que es cazado y comido por el depredador en una cadena alimenticia. ¿Qué es un nivel trófico? Tú puedes. Un nivel trófico es un nivel en la cadena alimenticia basado en cómo obtiene energía un organismo. ¿Qué organismo es un ejemplo de consumidor terciario? Sigue adelante. Los tigres, como depredadores en la cúspide, son consumidores terciarios que se alimentan de otros carnívoros o consumidores secundarios. ¿Qué organismo es un productor en un ecosistema acuático? Eres increíble. Las algas son productores en ecosistemas acuáticos, ya que convierten la energía solar en alimento a través de la fotosíntesis. ¿Qué es un consumidor primario? Lo estás haciendo genial. Los consumidores primarios son herbívoros que se alimentan de plantas. Sin descomponedores, la materia orgánica no se descompondría, lo que llevaría a la acumulación de restos muertos. ¿Qué término describe a los animales que cazan otros? Sigue así, vas muy bien. Los depredadores cazan y se alimentan de otros organismos, como las presas. ¿Qué tipo de organismo se alimenta de desechos? Te estás haciendo un gran trabajo. Los detritívoros se alimentan de materia orgánica en descomposición o desechos. Los leones son consumidores secundarios porque cazan y comen herbívoros como los conejos. ¿Qué organismos transforman la energía solar en alimento? Eres increíble. Los productores, como las plantas, transforman la energía solar en alimento a través de la fotosíntesis. ¿Cómo se llama el paso de energía de un nivel trófico a otro? Sigue adelante. La transferencia de energía es el proceso en el que la energía pasa de un nivel trófico al siguiente en una cadena alimenticia. ¿Quién es el principal consumidor de los productores? Tú puedes. Los herbívoros consumen a los productores, que son principalmente plantas. ¿Qué significa la eficiencia energética en la cadena? Lo estás haciendo genial. A medida que se transfiere energía de un nivel trófico a otro, una gran parte de la energía se pierde como calor. ¿Qué pasa si hay más productores en un ecosistema? Estás haciendo un gran trabajo. Si hay más productores, habrá más alimento disponible para los consumidores primarios, lo que puede aumentar la población de otros consumidores. ¿Qué rol juegan los consumidores terciarios en la cadena? Sigue así. Los consumidores terciarios, como los depredadores, regulan las poblaciones de otros animales, manteniendo el equilibrio en el ecosistema. ¿Qué es una red alimenticia? Yo sé que te la sabes. Una red alimenticia es un conjunto de cadenas alimenticias interconectadas que muestran las relaciones entre organismos en un ecosistema. Elige tu próximo desafío químico y antes de irte no se te olvide darle like, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y compártelo con tus amigos. ¡Gracias!